Maravilloso, simplemente soy sorprendida. La montaña siempre, siempre tiene algo maravilloso que mostrar. Uno viene a lo seguro, tiene que vivir la experiencia. Hermosísimo, hemos sido privilegiados con un día muy despejado, con unas vistas increíbles. La verdad que se disfruta muchísimo. Tengo un poco de esfuerzo, un poco de suerte, tiene tan buen tiempo como nosotros. Y la gente es muy buena, comimos muy bien, no pasamos frío, hicimos de todo. Súper bien, súper contento, de verdad una experiencia increíble. La caminata un poco dura, pero como siempre vale la pena. Y para la gente que disfruta de este tipo de actividades, les recomiendo venir 100%. Por dicha no nos hizo tanto frío, pero sí, les recomiendo venir bien abrigados. Es algo de que a uno nunca se le va a olvidar. Recomiendo. Todo esto es una gran recompensa. La verdad que todo es muy bien organizado, así que 10 puntos, check out. La verdad que todo es muy bien.